Comenzamos nuestro mano a mano de hoy jueves. Hay polémica. Hay una ley que prohíbe divulgar encuestas 15 días antes de las elecciones. Es una norma que ya se está aplicando para estas primarias. Es algo nuevo, es el artículo 32 ter, una modificación. Bueno, queremos hablar de esto, queremos hablar de otros temas, de resultados de una encuesta también publicada hoy por Latino Barómetro y Mori Chile. Hoy Marta Lagos está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, bueno, ustedes en la publicación justamente del Barómetro de la Política de Junio de 2017 parten con un mensaje largo y tendido quejándose con respecto a esta modificación legal que a juicio de todos los de vuestro rubro, obviamente, pero de otros analistas también es bastante peculiar porque son pocos los países que tienen tanta restricción. Exactamente. Bueno, la restricción a la información se produce, bueno, en regímenes autoritarios, ¿no es cierto? Eso es bastante conocido. Después se produce también en sociedades totalitarias, sociedades que son autoritarias y totalitarias, no necesariamente con un régimen totalitario. Y se producen en sociedades, en procesos de cambio como la nuestra. O sea, yo creo que esto es una reacción del Tribunal Constitucional que en su fallo dice que las encuestas manipulan a la población. Claro, o que pueden inducir. No, es una, claro. No, 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 que las encuestas manipulan a la población. O sea, a mí me parece una acusación no solo ofensiva, sino que además de eso, contestable. ¿Qué evidencia tiene el Tribunal Constitucional para decir que las encuestas manipulan? ¿Y con qué derecho y con qué arbitrariedad se fija una cantidad de 15 días? No hay ningún país del mundo que tenga una cantidad tan larga de días. Francia hace 15 años pasó una ley prohibiendo las encuestas en 7 días antes de las elecciones. Y los encuestadores franceses desde entonces publican todas sus encuestas en Bélgica. Ningún juez francés ha multado jamás a un encuestador porque no quieren enfrentarse a lo que significa enfrentarse a la opinión pública europea que se les va a tirar en contra diciendo que son unos dictadores. Y un momento, acá la restricción del artículo 32-3 también incluye que no pueden publicar en el extranjero. No, no, no. El artículo 32-3 dice no se pueden publicar preferencias electorales 15 días antes de la elección. Y la interpretación que hizo el CERVEL, que me mandaron la respuesta ayer, nosotros como Weipor hicimos la consulta formal, dice en todo el mundo. Entonces, a mí me parece de una ignorancia supina, ¿no es cierto? Que una institución como el Consejo del CERVEL, que es, digamos, una cosa diminuta dentro del Estado chileno, se arrogue la posibilidad no solo de controlar, sino que de imponer una prohibición a todo el mundo. ¿Por qué cree que pasa esto? Por ignorancia solamente. O sea, yo creo que el CERVEL ha cometido muchos errores en el último tiempo. Este es un error más, ¿no es cierto?, de una interpretación de la ley. Que primero dijo que eran 70 países. Hace una semana sacaron un comunicado diciendo que eran 70 países. Ahora es en todo el mundo. Yo le pregunté a nuestros abogados en Inglaterra, a la empresa Matriz, y el abogado en Inglaterra se largó a reír y me dijo, ¿cómo se te ocurre que un país va a poder imponer lo que hace otro país? Eso es lo más absurdo que hay. Si mi empresa Matriz en Londres publica el informe, hay de ellos que vayan a demandar a la empresa Matriz, porque ahí no les va a ir muy bien. Entonces, el punto es, ¿qué es lo que están restringiendo? Están restringiendo que la gente se entere de lo que va a suceder. Por ejemplo, podríamos haber hecho una encuesta después del debate, para saber qué pasa. La pregunta que tú me vas a hacer es, ¿cuánta gente va a votar el domingo? Y yo te voy a contestar, no tengo idea. ¿Por qué? Porque no me dejan publicar, no me dejan decir lo que sé. Yo sé. Yo tengo resultados. ¿Tienen medido ustedes? Tenemos medido, pero no lo puedo decir. Bueno, pero ustedes publicaron este barómetro de la política. Sacamos las preguntas electorales. Sacan todo lo que tiene que ver directamente con la primaria. Lo que dice la ley, preferencias electorales. Todo lo que dice relación con la primaria y con la elección del año, perdón, la de noviembre, porque el CERVEL también impide publicar respecto de noviembre. ¿15 días antes de esa elección? No, no, no. Hoy día no nos permitió a nosotros publicar hoy en este barómetro los resultados de la pregunta de intención de voto por quién votaría usted el 19 de noviembre. Eso también está prohibido por el CERVEL. Pero es bien raro, porque si, por ejemplo, ustedes publican cuáles son los políticos con más futuro, y dentro de los políticos con más futuro hay varios que están en la primaria, entonces también podrían decir... Pero eso no es una preferencia electoral. Porque está mal redactada la ley. Porque está mal redactada la ley, ¿me explico? Pero si estamos hablando de inducción, podría también ser una inducción, ¿no? Pero por supuesto, por eso que es absurda la ley. O sea, este informe te comprueba. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Tengo una pregunta que pregunta si acaso quieren que siga gobernando la nueva mayoría. La mitad del país dice que no, que no quiere que siga. Tengo otra pregunta que pregunta si... 46% no quiere más nueva mayoría en el gobierno. Exacto. 28% sí. Hay otra pregunta que pregunta si es bueno para el país que vuelva Sebastián Piñera. Y hay un tercio que dice que sí y un tercio que dice que no. Eso también podría interpretarse, pero no es una preferencia electoral. O sea, el artículo de la ley, más encima, está mal redactado. Si uno mira el artículo de la ley francesa, que es una ley bien redactada, yo no podría haber publicado esto en Francia. No. No. ¿Por qué? Porque efectivamente digo cosas sobre la elección sin publicar... Exacto. Pero es que en la práctica sí. Es que ese es el punto. El punto es que es absurdo, es ridículo. Estos datos muestran que es ridícula la prohibición. Porque yo al decir que la aprobación de la presidenta es tal, que a los chilenos no les gusta la desigualdad, que el 45% alguna vez en su vida votó por la nueva mayoría en el pasado, que el 62% dice que va a votar en las elecciones del 19 de noviembre, estoy dando información sobre el proceso de la elección presidencial sin dar información sobre las preferencias electorales de los chilenos, que es lo que se prohíbe en el artículo 32-per. O sea, mal, pésimo. ¿Es esto una reacción o una muestra o un ejemplo otra vez de la desconfianza que hay a todo nivel? Porque en los mismos políticos, en los foros, en los debates señalan... No, a ver, es que mire, uno le cita las encuestas y dicen ya, pero ¿qué encuesta? Ah, no, es que... Ah, ¿quién está detrás de esa encuesta? Ah, no, es que está bien acá, no, es que está cercana a Piñera, no, que esté cercana al otro. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿y por qué no silencian entonces los diarios que también tienen una posición? Y si es por eso los canales, porque, a ver, nosotros sabemos que el canal A le gusta tal lado, el canal B, o las radios, vámonos con las radios. Pero a nosotros no nos gusta ninguno, o sea, no es que no nos guste ninguno. A mí no me gusta ninguno en particular, pero este canal trata. Sabemos que, bueno, este es el canal estatal que trata, ¿no es cierto?, de no pertenecer a ningún lado, cosa que hoy en día en el mundo va bastante difícil. Pero uno sabría cuál es la radio acá o la radio acá, y por qué no lo hacen con las radios y lo hacen con las encuestas. ¿Qué es lo que está protegiendo, al final de cuentas, el Tribunal Constitucional y los parlamentarios? ¿Qué es lo que quieren proteger? En el fondo, todo puede, de una u otra manera, incidir en un... Yo le voy a decir, yo tengo cartas de parlamentarios que algún día, en mi anciana edad voy a publicar, donde un parlamentario me dice, señor senador, ¿quién soy yo para intervenir? ¿Quién me ha dado autorización para opinar sobre lo que ellos hacen cuando ellos son los poseedores de la política y los actores? Por lo tanto, nadie más puede incidir sobre lo que ellos hacen. Ellos se sienten amenazados por las encuestas, se sienten que son elementos independientes. Es exactamente lo contrario de lo que dice el Tribunal Constitucional, porque estas encuestas, al final de cuentas, le entregan a la opinión pública una visión del país que ellos no pueden controlar, donde vienen todos los negativos, empezando por los negativos del gobierno, pero también por los negativos de la oposición. Y es ahí donde viene el señor que dice, cuando uno le dice algo amable a la oposición, la llaman a uno y dice, qué buena tu encuesta. Después le dice algo amable al gobierno y el gobierno llama y dice, qué buena tu encuesta. Pero también lo contrario. Entonces, ese es el problema. El problema es que estas encuestas son independientes e intervienen. Por supuesto, Marta, pero si yo le pregunto a usted, por ejemplo, porque usted me dijo al inicio que tenía mediciones de la primaria. Sí. Ya, pero no me las puede publicar. No, no se las puedo decir. Ah, pero es que... No, porque ahí estamos publicando. No, 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 sí, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Pero si yo le pregunto como análisis, cuál es el escenario de participación... Claro, y yo le digo lo que yo sé, sin referirme, eso va a ir paseando a la ley, por supuesto, porque además de eso está mal redactada la ley, ¿me entiendes? Entonces, claro, si usted me pregunta y me dice cuánta gente va a votar el domingo, yo le digo, mire, podría votar tanto. Pero a lo mejor no te puedo preguntar el número, pero sí le puedo preguntar cuál es la expectativa de participación. A ver, es un tema que se está hablando acá ahora. O sea, tenemos partido de Chile, no vengamos con cosas. ¿Cuál sería el... ¿Será bueno, será bajo, será un desastre? Bueno, mire, yo voy a leer aquí lo que dice. A ver si cada uno lee lo que yo entiendo. El 42% dice que el sentimiento que le produce la política es la desconfianza. El 33% dice que es indiferencia. El 29% dice que es aburrimiento. El 24% dice que es irritación. Y el 23% dice que es disgusto. Dígame usted, ¿cuánta gente va a votar el domingo? Repoca. O sea, ¿qué más se necesita, digamos? Claro. Pero cuando yo le pregunto al chileno, usted vota el 19 de noviembre, el 62% de los chilenos hoy día, porque faltan varios meses, dice que va a ir a votar. Bueno, nada más que cuando yo me encuentro con usted y le digo, oye, veamos, ¿no? Y la gran mayoría va a decir sí porque también... Porque es políticamente correcto, porque, en fin, porque está en boga, porque cualquier cosa. Yo creo que... Son pocos los que dicen no tajantemente. Yo creo que el partido del otro día, que fue ayer nomás, parece, pero parece que hubiera pasado mucho rato, le hizo bien a las primarias. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la gente empezó a decir, uy, el domingo hay partido, nadie va a ir a votar. Y entonces la gente empezó a preguntar, ¿a votar dónde? ¿Para qué? O sea, se ligó el hecho del partido, que es una cosa sobre la cual todos conversan, a unas elecciones que nadie conocía que existían. Y a través de la conversación del partido, se ha conocido la existencia de la primaria. Y eso no es menor, porque hoy día no hay nadie en Chile que no esté conversando sobre los partidos. Nadie. Ahora, usted está planteando un punto de vista bastante positivo de las cosas. Exacto. Porque también hay otra... El único positivo. Porque si lo ponemos ahí con números en cancha, y por qué está tanta gente preocupada del mundo político, del nivel de participación, el día domingo hay partido de definición de tercer y cuarto lugar a las 8 de la mañana. ¿Qué son las 12 del día acá? No, no, no. Ah, las 8 de la mañana. Hora nuestra. Hora nuestra, ya. La primera tarde de partido de definición es de 8 a 10. Ya, ok. Ya. Hablemos del mundo futbolero. Van a estar hasta las 10 de la mañana viendo eso. Ya. Mucha gente tal vez no va a querer aparecer a primera hora por el temor a que si no llegan los vocales de mesa... Los dejen ahí. Los dejen ahí. Claro. El partido de Chile a las 2. Por lo tanto, a las 12 probablemente la gente va a estar prendiendo el fuego. Exacto. O sea, la hora, comillas, libre, 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 van a ser 2 entre 10 y 12. Claro. Y después del partido ni olvidarse. Y si gana Chile, las mesas cierran a las 6. No van a alcanzar a llegar. No es menor el tema. No. ¿Por qué no se habrá cambiado la fecha? Se discutió. Se discutió. Se discutió y se desistió de cambiar la fecha. De nuevo, tomando una decisión equivocada. Porque yo creo que hay muchas cosas que se hacen mal. Yo creo que esta ley que prohíbe encuestas es una indicación del gobierno, del Ejecutivo, que propuso 4 días. Con una ingenuidad gigante de que no iba a haber más de un autoritario en el Parlamento que dijera 100 días. De hecho, hay un senador que propuso 35 días. De no poder publicar encuestas. Y entonces otro vino y dijo, no, 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 es mucho. ¿Por qué no ponemos 15 nomás? Entonces tú le preguntas al senador que propuso 15 días y dice, ¿por qué 15? Bueno, porque en fin, no hay ningún argumento. ¿Por qué negociamos? ¿Por qué en un pasillo? Entonces, un país no se puede construir sobre la base de cosas hechas entre gallos y medianoche, a espaldas de la ciudadanía, sin una discusión abierta, sin una racionalidad, sin una fundamentación. El fallo del tribunal constitucional es muy ofensivo para las empresas de encuestas. La declaración del CERVEL es súper ofensiva para las encuestas. Dice, las empresas, ¿ya? Se refiere a las empresas que se dedican a esto, que son las que pueden afectar o influenciar. Imagínense ustedes, nosotros somos los únicos que afectamos y influenciamos a la gente y ustedes y las radios y, en fin, y la propaganda electoral no afecta, no influye. En cambio, ellos permiten que eso suceda, sin embargo, a nosotros nos excluyen. A mí me parece discriminatorio. No sé si la ley de discriminación nos da para reclamar, pero claramente el desinformar. Academ le pasó hoy día en la mañana, que alguien inventó un informe falso y lo empezó a circular como si fuera Academ. Eso es lo que pasa cuando uno prohíbe cosas. Se produce el mercado negro de la información falsa. Ahora, dentro de las razones técnicas para no haber movido la fecha de las primarias, está de que si se movían, iba a coincidir la primera vuelta con el 24 de diciembre, la segunda vuelta. Ah, por la cantidad de días que tenían que haber, bueno, la podrían haber adelantado. Podrían haberla adelantado, podrían haberlo hecho el sábado. No tenía por qué ser un domingo. Pero, en fin, yo creo que estas elecciones primarias van a ser secundarias. Definitivamente no van a ser elecciones primarias y yo creo que después de estas elecciones primarias van a morir las primarias. Esta va a ser la última vez que vamos a tener primaria. ¿A qué candidato cree usted que va a afectar más si no va a votar la gente el domingo? Bueno, yo creo que después del debate del domingo pasado, sin duda que el candidato más afectado fue Sebastián Piñera. ¿Por qué? Porque él estaba, él se había mantenido, la derecha tenía una cosa redondita, ordenada, pulcra, ¿no es cierto?, de una competencia con reglas. Y la nueva mayoría era el despelote. Eso es lo que el país veía, veía hasta desorden espantoso de dimes y diretes, que se baje la Carolina Goich, que no, que Lagos, que Guille, etc. Después el frente amplio con una persona que en dos minutos, ¿no es cierto?, explota en el escenario nacional. Y mientras ellos tenían ahí su grupito ordenadito. ¿Y qué pasó el domingo? Se acabó eso. Se acabó ese orden, se acabó esa imagen que había, ¿no es cierto?, de una unidad, de un concepto, de una visión de futuro. Ahí la guerra es de la selva. Y en la guerra de la selva, el que pierde es el rey, porque la selva se achica. Se achicó. Vamos a ver qué pasa con el resultado. Finalmente, Marta, usted publica en el barómetro Los políticos con más futuro. En primer lugar, precisamente, está en Piñera con 33%. Guillén muy cerca, con 30%. Beatriz Sánchez sube mucho. Beatriz Sánchez... 16%. Hay tres personas que se duplican, que son Beatriz Sánchez o Sandón... O Sandón también 16 y empata con Sánchez. Y Carolina Goich con 11%. Por primera vez en esta década vuelve a aparecer un demócrata cristiano en la lista de políticos con más futuro. En los años 90 habían tres demócrata cristianos. La democracia cristiana había desaparecido de la lista de políticos con más futuro. Y es más, en general, los miembros de la lista de políticos con más futuro no son miembros de partidos. Entonces, la política ha cambiado enormemente y esa lista ha ido rotando a una velocidad impresionante, lo que indica que la gente está buscando y que de aquí a la elección presidencial puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Marta Lagos, gracias por venir. Gracias por venir esta tarde. Muchas gracias a ustedes.